palabras de la reina hija mía aunque has descrito a mi esposo san jose como el más noble de todos los príncipes y santos de la jerusalén celestial no puedes describir todavía propiamente su eminente santidad ni podrán los mortales darse cuenta de ella hasta que lleguen a la visión de la divinidad sólo entonces podrán maravillarse de tan excelso sacramento en el último día cuando todos los hombres sean juzgados los condenados amargamente sufrirán y llorarán por sus pecados que les impidieron apreciar este poderoso medio para su salvación y aprovechar la intercesión de este santo para obtener la amistad del justo juez toda la raza humana ha sobredevaluado los privilegios y prerrogativas concedidas a mi bendito esposo y no saben lo que su intercesión con Dios puede hacer te aseguro que es uno de los personajes más favorecidos en la presencia divina y tiene inmenso poder para detener los brazos de la venganza divina deseo que seas agradecida por la divina condescendencia al darte tanta luz y conocimiento de este misterio y también por lo que recibes de mí en él de ahora en adelante durante el resto de tu vida mortal asegúrate que avances en devoción y profundo amor hacia mi esposo y que bendigas al Señor por haberlo favorecido con tantos y tan altos privilegios y haberme alegrado tanto en el conocimiento de tales excelencias en todas tus necesidades debes buscar su intercesión debes inducir a muchos a venerarle y buscar entre tus religiosas que se distingan en la devoción hacia él lo que mi esposo pide al Señor en el cielo se concede en la tierra y por su intercesión muchos favores son otorgados a los hombres si no se hacen inmerecedores de ellos todos estos privilegios son una recompensa por la amable perfección de este maravilloso santo y por sus grandes virtudes ya que la divina clemencia es atraída por sus virtudes y ve a San José con generosa liberalidad lista a cubrir con maravillosas misericordias a aquellos que buscan su intercesión